¿Estuvo buena la comida? Queremos darle gracias al hermano Carlos Gracias 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 ¿Alguien trae palabras, trae regalos? ¿Aceptamos tarjeta de crédito? Gracias Quiero darle gracias a Dios por mi esposa Por ser una buena madre Por su paciencia con cada uno de nosotros Quiero darle gracias a Dios por mis hijas Que ya son madres también Y que son excelentes madres, ¿verdad? Que Dios las bendiga Y que las amamos en el Señor ¿Alguien tiene regalos? ¿Qué regalos? ¿Aquí? ¡Ah! 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 Yo bendiga que está Randy con nosotros Yo la bendiga que está Plecho Randy Está con nosotros Allí está Carmen Rosales con nosotros Es Stephanie que está con nosotros Nos sentimos muy contentos ¿Por qué están los agradecidos? ¡Vamos a salutar! 1, 2, 1, 2, 1 Me has perdonado Me rescataste Me diste viva Me levantaste Con tu poder Me transformaste Y con tu aliento Me has hecho libre Mi lamento Tú me juntaste Me diste gozo Mi alegría No caigaré Se le caeré Agradecido Canto esta canción Agradecido Por tu gran amor Agradecido Por tu salvación Agradecido Por tu libertad Por eso canto Por eso canto Por eso canto Por eso canto Grito Mi lamento Tú lo quitaste Me diste gozo Mi alegría Mi alegría No caeré Se le caeré Agradecido Canto esta canción Agradecido Por tu gran amor Agradecido Por tu salvación Agradecido Por tu libertad Por eso canto Por eso canto Agradecido Por tu gran amor Agradecido Por tu salvación Agradecido Por tu libertad Por eso canto Por tu gran amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todo se ha ido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Agradecido 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 Por tu gran amor Agradecido Por tu salvación Agradecido Por tu libertad Por eso canto Por eso canto Agradecido Agradecido Por tu gran amor Agradecido Por tu salvación Agradecido Por tu libertad Por eso canto Por eso canto Por tu gran amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, gracias Agradecido O el que tenga un Dios poderoso de un grito de júbilo Grande y fuertes nuestros vientos Grande y fuertes nuestros vientos Grande y fuertes nuestros vientos Vestido en majestad, coronado con poder Vino de toda tu adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda tu adoración para ti Un grito de júbilo Grande y fuertes nuestros vientos Usa tus palmas Grande y fuertes nuestros vientos Grande y fuertes nuestros vientos Grande y fuertes nuestros vientos Vestido en majestad, coronado con poder Vino de toda tu adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda tu adoración para ti Grande y fuertes nuestros vientos 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 Vestido en majestad, coronado con poder El libro de toda la locación Es mi majestad, corona con poder Toda gloria y honra, sea un mar a ti ¡Vamos a ser mi júbilo! ¡Una vez más! Grande, fuerte, es nuestro Dios Grande, fuerte, es nuestro Dios ¡Vamos a ser mi júbilo! Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Nothing but this much stronger Aunque venga la prueba, aunque venga el dolor, aunque venga la enfermedad Señor, permíteme adorarte Santo Jesús Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estás? Señor, permíteme adorarte, levantar mis manos Permíteme decirte lo mucho que te amo Permíteme cantarte y postrarme a tus pies De juzgarme en tus heridas, Jesús de Nazaret Santo Jesús Santo Jesús Santo Jesús Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús Santo es el Cordero de Dios Higno de mi alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte y levantar mis manos Permíteme decirte lo mucho que te amo Permíteme cantarte y postrarme a tus pies De juzgarme en tus heridas Jesús de Nazaret Permíteme adorarte y levantar mis manos Permíteme decirte lo mucho que te amo Permíteme cantarte y postrarme a tus pies De enfocarme en tus heridas Jesús de Nazaret ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Permíteme Permíteme decirte Permíteme 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 cantarte y postrarme a tus pies Permíteme 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 ¿Cuánto De boate ¿Cuánto se pueden adorar? ¡No se puede adorar! Covinteme ver comend Retiro Gracias.